Y pues veamos que procede La última tienda creo que la semana Para mi por lo menos Ya saben si quieren apoyar código LATE Si lo hacen de verdad gracias Hasta para cosas gratis Dejen su like y suscríbanse Y en los comentarios pongan Cuanto le ponen a la tienda del 0 al 10 Ya saben si pueden seguir por Twitch Igual gracias Mira volvió God Sina Ok Hola la skin de John Sina Ya saben que tiene el estilo este El polo, el uniforme O lo que sea También el cinturón de la WWW Y bueno El pico ¿no? Y también el gesto del Ya En total cuánto vale el lote El lote vale 2000 pavos Si tienes el gesto 1600 Y pues ahí por separado ¿no? Un nuevo Ah mira 100 pavos por Ah un pico Eh Taquilla de X2 Twin Supongo que ¿no? El pico acento salvaje La skin de futbolista Una ya saben lo demás Que tiene todos los estilos del mundial Del 2018 El entusiasta El marrajo mecánico Y el camuflaje Estetil ácido Esto vale en total Eh 12400 Y si tienes lo que yo tengo Pues a 100 Pero en 100 pavos esta vaina No gracias No gracias Está más fea esa cosa En destacado está La bombardera oscura El golpe trueno Sub Glider Y la bomba Bueno Bombardera chicle También sin el coso este Ahorrar dinero Para el piter ¿Piter copter o qué? El pico este Y el camuflaje Lo único ¿no? Sep Elote de los tomates Siempre sale Ah si se quedó la renegada de fuego Ya saben que los que hicieron las misiones Les sale a 200 pavos Eh La skin de la renegada Técnicamente es gratis con eso Técnicamente Si le hiciste got Y Ojo Tanquista tiburón de arena Hace tiempo no vuelve esta skin Más o menos también 800 pavos La black Shadow Ops Perdóname Con el estilo blanco 1500 Y Uy El gesto del escubido Papá Got Papá Gesto antiguo Eh Ya no salía hace tiempo Bateo milagroso Esto de que era Eh Me olvidé El paso al ritmo Y el cubo increíble Cuánto tendré el gesto ese Del Sin sentido Bueno nada Se queda lo de alien Y los packs Bueno Eh Hoy está Está decente Jijiji Mazo 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 Ayer Ayer que salió Eh Creo que ayer No está Está casi igual que ayer Por los gestos más que todo Esto sobre todo Nada amigo Ya saben Comenten cuánto le ponen Del 0 al 10 Ya saben Si quieren apoyar Código LATE Si lo son De verdad Gracias Ayuda mucho No volver a la calle Y nada Si pueden seguir por Twitch Gracias En serio Está en el comentario Ahí fijado